Bueno, mi nombre, como ya saben, es Elizabeth Fuentes. Soy Developer Advocate para la región. ¿Qué voy a sacar acá? Ustedes no ven, pero yo estoy viendo la pantalla del stringer. Soy Developer Advocate y les voy a hablar sobre un modelo de recomendación basado en Machine Learning. Esto está basado en una serie de blog que se llama Recomendaciones Personalizadas de Anime, que es una plataforma de video on demand que yo construí con lágrimas y sudor para que ustedes pudieran entender cómo funcionan los modelos de recomendación de Machine Learning y lo mejor de todo esto es que no tiene que saber Machine Learning para poder realizarlo. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué es la experiencia personalizada? La experiencia personalizada está en todas partes. Es algo que todos hemos experimentado. Por ejemplo, cuando ves un video o una serie en una plataforma de streaming, ves recomendaciones de acuerdo a ese contenido que acabas de consumir. Y, por ejemplo, en el home puedes ver una vista especial por cada categoría en esa plataforma de streaming. Una vista especial asociada a series de música, series de acción, etc. Y estas categorías o estas imágenes, videos, están ordenados de acuerdo a los gustos del contenido que has consumido en esa plataforma. También existen recomendaciones en las plataformas de compra, como tiendas online, por ejemplo, Amazon.com. No sé si se han dado cuenta, o sea, no solamente en Amazon.com, hay muchas plataformas e-commerce que también hacen eso. Que cuando ustedes van a comprar algo o lo hacen al carrito, de repente les dice, Oye, hay personas que han comprado este artículo en conjunto con este. Eso también es parte de las recomendaciones. En las mismas redes sociales, cuando ustedes, por ejemplo, en Instagram, les hacen una búsqueda, o sea, a mí me ha pasado que hago una búsqueda de inflables para un cumpleaños infantil, y de repente Instagram empieza a recomendar tiendas de, no sé, de dulces, de animación, de cumpleaños, porque yo busqué un inflable. Y por alguna razón, Instagram sabe que las búsquedas de inflables están asociadas a cumpleaños infantiles. Esas cosas que vemos sin darnos cuenta es parte de la magia de los modelos de recomendaciones. Y esos detalles hacen que, como consumidores, que estemos cautivados por una buena experiencia de navegación o compra seleccionada. Y es más probable que aumentemos el consumo en esa aplicación y nos volvamos clientes frecuentes, porque nos sentimos complacidos de las recomendaciones que ellos nos dan. Bueno, las personalizaciones están en todos lados, como te acabo de decir. Están en el retail, donde nos muestran una experiencia agradable y ayudan a los usuarios a descubrir productos más rápido. Están en la media y en el entretenimiento, como te acabo de decir, en Instagram, entregando recomendaciones en tiempo real de acuerdo al contenido nuevo. Y está para involucrar al cliente en el momento adecuado en el canal correcto. También los tenemos en la parte de software e internet. No sé si se han dado cuenta que cuando, por ejemplo, en las herramientas financieras, ustedes van a cotizar un crédito hipotecario, cuando ustedes meten los documentos, esto también ayuda, hay modelos detrás que ayudan a entregar recomendaciones asociadas a sus clientes si son aceptables o no para un crédito hipotecario. Si bien eso no son recomendaciones personalizadas a clientes, también corresponde a modelos posiblemente de recomendación. También tenemos en los deportes, donde hay recomendaciones de elementos similares para ayudar a los clientes a consumir más. No sé, si a ustedes les gusta, si a ustedes son consumidores de una plataforma de deporte y ustedes consumen béisbol o fútbol, posiblemente esta plataforma les vaya a recomendar más eventos de deporte asociados a ese deporte que ustedes consumen más. Igual pasa con los equipos. También tenemos, hay recomendadores personalizados en las agencias de viaje. No sé si les ha pasado que en despegar.com, cuando ustedes buscan un país, o sea, hacen una búsqueda de si hay vuelos disponibles para qué país o qué ciudad, de repente les empiezan a llegar correos de hostelería o vuelos distintos para esa ciudad o ese país. Eso también, su recomendación es personalizada. Entonces, ya sabemos que son los modelos de recomendación personalizada y cómo a diario, sin saberlo, mejorar nuestra vida, entregando una experiencia personalizada. Ahora, vamos a aprender cómo crear modelos de recomendación sin saber Machine Learning. ¡Ah! ¿Qué les sabes? ¡Es muy loca! Sí se puede hacer. Y además, esta parte de Machine Learning es la parte más compleja de crear modelos de personalización. ¿Por qué? Entrenar modelos quita tiempo. Entonces, para eso vamos a utilizar Amazon Personalize. Amazon Personalize te crea una experiencia personalizada sin saber Machine Learning. Es un servicio que te permite rápidamente crear aplicaciones a escala con la misma tecnología de Machine Learning que usa Amazon.com. Y esto lleva la tecnología prácticamente a todo el mundo que sepa programar, ahorrándote tiempo y recursos. O sea, ¿cómo lo hace? Con un medio avanzar. Aquí está. Amazon Personalize te permite crear impacto más allá del Machine Learning. Por supuesto, porque no tienes que entrenar los modelos. Y además, puedes crear filtro, ajustar recomendaciones, puedes recomendar películas, como te dije, por categoría. Y eso lo puedes hacer rápido. Y no tienes que inverter tiempo en entrenar estos modelos o crear algoritmos para crear las recomendaciones. Tenemos respuestas inmediatas a los cambios entregados. O sea, recomendaciones en tiempo real. Amazon Personalize utiliza una especie de API que se llama Event Track. Entonces, este Event Track se encarga de alimentar a Amazon Personalize con cada interacción de los clientes. Y este tiene un tiempo de respuesta, de actualización, de recomendador. Podría ser de unos 2, 5 segundos. Un tiempo de respuesta cuando el cliente, por ejemplo, le da clic a un producto y lo compra. Y él actualiza en la página. El recomendador automáticamente le va a entregar recomendaciones asociadas a ese producto que acaba de comprar. O sea, que le entrega recomendaciones en tiempo real. También tenemos automatización para reducir los tiempos de desarrollo. Con este servicio puedes crear y entrenar varios modelos y realizar pruebas. Y si el modelo que creaste al principio no entrega las métricas que necesitas, puedes volver a reentrenar otro. Y todo esto sin la necesidad de mantener infraestructura. Porque esto tiene un servicio de pago por uso. O sea, tú entrenaste tu modelo. Viste si te gustó, no te gustó, lo volviste a entrenar. Y ya, te olvidaste de la plataforma, perdón, te olvidaste de la infraestructura que utilizaste para entrenar este modelo. Y él te va a entregar una API lista para utilizar. Ya lo vamos a ver. Además, tienes una integración perfecta con los sistemas existentes. Porque Amazon Personalize te entrega código que tú puedes integrar en tu aplicación. Es una API que vas a invocar desde cualquier servicio, cualquier aplicación que tú tengas. Y, por supuesto, tiene encriptación privada y segura. Porque los datos que tú subas a esta plataforma no se van a compartir con otros clientes o no se van a compartir internamente. Todos los datos que tú subas en Amazon Personalize para entregar tu modelo de recomendación se van a quedar ahí, en tu cuenta. No van a salir de ahí. Entonces, Amazon Personalize tiene dos tipos de recomendadores. Dos tipos de recomendadores que podemos implementar. Tenemos, primero, el recomendador por dominio. Y tenemos el recomendador costo. En los recomendadores por dominio tenemos dos casos de uso. Tenemos video on demand y tenemos e-commerce. Y para los recomendadores custom, el caso de uso es en el caso de que quieras personalización adicional. Ya que los casos de uso por dominio son algoritmos que están entrenados y listos para utilizar para las plataformas de video on demand e-commerce. O sea, no necesitas reentrenar hasta encontrar las métricas necesarias que sean las mejores para tu modelo de recomendación. Él automáticamente sabe cuáles son las mejores métricas para estos modelos. En cambio, en el recomendador custom, si necesitas reentrenar hasta encontrar esos valores que sean necesarios para tu aplicación. Ya, entonces, hablemos un poco de los recomendadores por dominio. Entonces, tenemos primero el de video on demand. Los recomendadores de video on demand te permiten utilizar algoritmos o como los llama Amazon Personalize, recetas, para entregar recomendaciones asociadas a los más populares, o sea, los productos más compradores, pero si no demandan las películas o series más vistas, los más populares y mejores votados. O sea, tiene el algoritmo. También tenemos por qué vistes X. Entonces, este es un algoritmo que se utiliza, por ejemplo, cuando tú ves una serie y inmediatamente te va a recomendar una serie parecida a esa porque viste esta serie X, más parecido a X. Las recomendaciones top para ti. Esto se entrega generalmente en el home. No sé si ustedes han visto Netflix o Amazon Prime, que cuando ustedes entran al home, les entregan una serie de recomendaciones y recomendadas para ti de acuerdo a tu perfil. Y tenemos el Trending Now, que es como que lo más visto en ese momento. Uy, para la plataforma de e-commerce, para las recomendaciones de dominio e-commerce, tenemos las recetas más vistas, como que los productos que más entraron o más le dieron click, los bestsellers o más vendidos, frecuentemente comprados juntos. ¿Se acuerdan lo que les dije de Amazon.com? Cuando ustedes agregan un objeto, un producto al carrito, este le dice, ya, oye, pero hay varias personas que compraron este artículo, que compraron también este, y porque vieron esto, también vieron esto, y recomendaciones creadas para ti. Ahora vamos a hablar de los recomendadores custom. En el recomendador custom tenemos estos algoritmos o estas recetas. Bueno, cuando yo hablo de algoritmos, si me olvidó comentarlo al principio, cuando empecé a hablar, son el, son este, son, estos algoritmos están entrenados para entregar recomendaciones asociadas a esto. O sea, ellos agarran de los datos y entregan, aprenden de los datos lo necesario para entregar este tipo de recomendaciones que están acá. Ya, entonces retomamos los recomendadores custom. Entonces los recomendadores custom tenemos user personalization, que también es como lo que hablamos anteriormente, de recomendaciones para ti, es parecido, o contados por popularidad. Tenemos trending now también, el ranking personalization, similar, y este, tenemos user segmentation recipient, que son estos segmentados por categoría. Entonces sigamos. Ahora, ¿cómo funciona esta cosa llamada Amazon Personalize? Entonces, primero, Amazon Personalize necesita datos. Como todo lo que tiene que ver con Machine Learning, necesitamos datos. Una vez que ya tú tengas tu información, tienes que estar pendiente de que los datos tienen que ser un dataset de user interaction, que es la interacción de los usuarios con tu plataforma, que estos son vistas, clics, comentarios, etcétera. Tenemos este metadata que corresponde a la descripción de los productos o series. Tenemos user metadata que corresponde a la información de los usuarios. Por ejemplo, género, si son femeninos, masculinos, edad, dónde están localizados geográficamente. Entonces, toda esa data la subimos a Amazon en un packet de S3 y ahí vamos a subir esa data a Personalize utilizando algo que llamamos ImportJob. Luego que esa data la tengamos sobre Amazon Personalize, Amazon Personalize automáticamente inspecciona los datos, identifica lo significativo de esos datos, selecciona y entrena los algoritmos, las recetas y costea el modelo. Y este modelo está listo para que tú lo puedas utilizar en tu app. Ahora, vamos a conocer un poquito de la interaction dataset. Este dataset es el más importante para Amazon Personalize. Tú puedes crear modelos de recomendación solamente con el interaction dataset, pero es bueno que le sumemos el de a lo menos el de usuario o el de o el de ítems porque esto ayuda al que modelo sea más, mejoró la palabra en inglés pero no en español, sea más, o sea, entregue las recomendaciones más acertadas. Entonces, este dataset tiene que tener un esquema y el esquema es user ID, que es stream, item ID, timestamp. Es muy importante que venga el timestamp en la demo que yo creé para ustedes. Yo me conseguí unos datos de asociados a anime y estos datos no tenían timestamp. Y bueno, si ustedes crean la demo se van a dar cuenta que tuve que hacer una magia negra para crear el timestamp. Tenemos el event value y el event time, que estos no son requeridos, pero los tres primeros sí lo son. Adicionalmente, el interaction dataset debe tener sí o sí más de mil interacciones y estas mil interacciones deben estar compuestas por más de usuario y más de 50 ítems. O sea, más de usuarios diferentes, de 50 usuarios diferentes y más de 50 ítems distintos. ¿Ya? Esto es lo que nos compone nuestro item dataset, que es el más importante. Entonces, vamos a la siguiente slide. ¿Cómo armamos un recomendador? Entonces, esta que yo voy a mostrar corresponde a un recomendador custo. Entonces, como les dije, tenemos los datasets, pueden ser los tres o pueden ser solamente el interaction dataset. Esto lo subimos a Amazon Personalize utilizando algo que llamamos Import Job. Luego, seleccionamos las recetas o algoritmo. Pues, en este caso estoy mostrando User Personalization, Personalization Rankings y similar ítems. Luego tenemos lo que equivale a la solución, que es el modelo que utilizaremos para realizar las predicciones. Y este modelo lo podemos entrenar y este nos va a entregar unas versiones y nosotros vamos a elegir una versión de acuerdo a lo que nos más sea conveniente para nuestra aplicación o servicio. En las versiones las utilizamos en el custo, en el recomendador custo. Pero si estamos utilizando un recomendador de dominio, él nos va a entregar de una vez la API lista para utilizar en nuestra campaña, que la campaña es, es la API a la cual le vamos a pegar o la cual le vamos a hacer inferencia para hacer las consultas a nuestro Amazon Personalize. Y por último y no menos importante, tenemos el Event Tracker que se encarga de alimentar a nuestro recomendador. Entonces, cada vez que una persona interactúe con nuestra aplicación, ella va a utilizar el Event Tracker como mecanismo para alimentar nuestro Amazon Personalize. Y el Event Tracker trae información del usuario, el ID del usuario, tiene información del ítem con el cual está interactuando y tiene información de la interacción. Por ejemplo, si es un usuario que está viendo una película, una serie, lo que sea, entonces va a ir el ID del usuario, el ID del ítem y va a decir, bien, o si la está calificando sería ranking y adicionalmente veríamos el valor de la calificación. Ahora vamos a la parte buena que es la demo. La demo la voy a hacer, ya la demo está montada. Si ustedes escanean este código QR, ustedes van a ver, ya les voy a mostrar lo que van a ver, van a ver esto que está acá. Esta es mi demo que yo monté para esta explicación. Entonces, esto que está acá en mi plataforma de video on demand de anime, claro, no van a ver videos, solamente está en la descripción de los animes. Entonces, tiene un buscador, yo le voy a poner Naruto, sí, lo más popular del mundo. entonces ahí me alimentó, entonces voy a decirle que quiero ver este. Entonces me va a abrir una pestaña, aquí no sé, ahí está, que es Naruto, y me va, me dice, este es Naruto, supongamos que esta es una cuestión como una plataforma de video. Entonces acá me dice, me está entregando similares a Naruto, y adicionalmente me está entregando recomendaciones personalizadas para mí. Y no les mostré. Y acá, si yo me voy al home, voy a ver que me está entregando recomendaciones para mi usuario, asociadas a cada filtro, o sea, cada tipo de anime. Entonces, esto está aquí, este en las recomendaciones, las APIs que me están mostrando. Si yo quiero calificar, voy a utilizar el event bracket, yo le voy a poner acá 8, entonces le voy a dar ok, cuando yo le doy ok, él me manda la calificación por el event bracket, ya respuesta lista. Entonces, yo voy a dejar esto aquí, y yo voy a abrir una ventana nueva, porque se supone que yo tengo un gusto nuevo, que ya no es este de acá. Entonces, si yo voy a abrir otra ventana, él me va a entregar recomendaciones nuevas. Entonces, veamos, me está diciendo que a mí ahora me gusta, según él, Naruto, Hero, no sé qué. Ah, mira, me gustan las mismas. Vamos a ver. Parece, no, no me cambió mucho la recomendación, pero en teoría, bueno, es porque parece que ya he jugado mucho con esto, y lo dañé, pero en teoría, cuando yo actualizo el event bracket, él me debería entregar recomendaciones nuevas, así que los invito a ustedes a jugar con esta, con este servicio, o sea, para que ustedes puedan probar con un usuario nuevo, tienen que entrar acá y cambiarlo, porque cuando ustedes entran automáticamente, esta aplicación tiene seteado un usuario en el código, entonces ustedes pueden crear un usuario nuevo, que sea mayor de 320 mil, y ese van a ser ustedes. esto está así, porque es más fácil de utilizar, pero en la serie de anime, o sea, recomendaciones de anime, yo les enseño cómo agregar autenticación a este tipo de plataforma, así que les recomiendo que la revisen, este es uno de los blogs, es el último de los blogs, que se llama, mide el impacto de las recomendaciones personalizadas, y aquí están todos los blogs con que se crea esta aplicación, cuando se haga la sesión de preguntas, yo se las puedo compartir, ahora vamos a ver cómo es que es Amazon Personalize, entonces, yendo a la consola, yo puse Amazon Personalize, y me llevo para acá, entonces, está así, esto es el home, yo acá, tengo creado, dos dataset group, o dos recomendadores, tengo uno del dominio video on demand, y tengo uno del video custom, entonces vamos a abrir dos, para que los podamos comparar, o sea, ya yo los hice, estos recomendadores, tienen un tiempo aproximadamente de crearse, como de tres horas, o sea, cuando digo de crearse, es lo que dura en entrenar el modelo, luego de que les importe la data, entonces voy a cerrar acá, ya, entonces, este es cuál era, el de video on demand, entonces aquí tenemos, si vemos aquí, tenemos que tiene dos datasets, tenemos el ítem, y si tenemos el usuario, ítem interaction, que es el más importante, ¿recuerda? Entonces, si yo entro, voy a ver el esquema, o sea, bueno, voy a ver alguna, donde se encuentra alojado, está este dataset, él me dice, en qué, si yo le doy clic acá, él me va a mostrar, en, desde qué, bucket de ese thread, o sea, desde qué storage, desde dónde, yo importé esa data, y dónde se encuentra el ojado, y, este, aquí podemos ver el esquema, y el esquema, es el mismo que hablamos hace ratito, ¿ya? si yo me vuelvo acá, y voy a la parte, de, recomendaciones, vamos a ver, que él me entrega de una vez, las recomendaciones listas, y yo creé todas estas recetas, que están aquí, entonces, son, todas las que comentamos hace rato, y si yo abro una, él, de una vez, me va a decir, las métricas, asociadas a este modelo, entonces, están todos, si ustedes quieren, si ustedes saben, de Machine Learning, acá, pueden ver, cuáles son las métricas, las precisiones, y las curas, de este modelo, pero, si vemos lo mismo, del de dominio, vamos a ver, cuál es el custom, perdón, vamos a ver, o sea, tenemos allá, qué es diferente, ya no es igual allá, me dice, ver solución, o sea, tenemos la, tenemos tres recetas acá creadas, y si yo me voy a este de similar, voy a ver, que tengo una versión, y la versión, es la que yo tengo desplegada, como campaña, no es como aquel, que de una vez, entonces, aquí tengo las métricas, y si estas métricas, no fueran las adecuadas para mí, yo podría reentrenar, este, con una versión nueva, y él me entregaría, otras métricas nuevas, y yo escogería la campaña, que quisiera utilizar, entonces, adicionalmente, vamos, voy a mostrar algo, Amazon Personalize, te permite saber, hacerte ese análisis, de las métricas, de los datos, entonces, tú puedes entrar, y te va a decir, mira, por ejemplo, este, el Interaction Dataset, tiene, show robot 200 columnas, a ver, son muchos millones acá, tiene, 16,873, y unicos, unicos ID, y bueno, aquí está toda la información, asociada a esto, a los Datasets, también, puedes tener, dónde está aquí esta cosa, puedes tener métricas asociadas, si vieron el blog, era asociada a métricas de Amazon Personalize, puedes crear gráficas, para todo, para saber el comportamiento de tu modelo, y ahora, bueno, esto, si yo quiero, si yo quisiera probar, estas APIs que están acá, a nivel de, bueno, mentira, me metí acá en los Datasets, si yo quisiera probar, vamos a ver acá, esta, este, APIs, desde acá, desde la consola, perfectamente lo pudiera hacer, pero, estos son los Datasets, también, un segundo que me voy a ir, a las campañas, esta es una demo en vivo, ya, esto no he grabado, entonces, aquí está, si yo me voy acá, a la campaña, yo pudiera probar, mi recomendador, entonces, yo quisiera, no sé, un 80, sin decirles ningún filtro, porque acuérdense, que teníamos unos filtros creados, ya no le voy a decir ningún filtro, entonces, él me entrega la recomendación, pero, me entrega, son por un número, sí, o sea, yo no leo números, a mí me gustaría, que yo les dijera acá, mira, Naruto, no sé, guacho guacho, y que me recomendara aquí, una lista de Naruto guacho guacho, para eso, está el código, que yo les dejé a ustedes, en el repo, este que está acá, es el, el, el notebook 5, donde ustedes pueden probar, el código, que creo esta aplicación, y está, y este código, es el que está ahí, claro, para la aplicación, ustedes tienen que crear un API REST, entonces, no pueden poner el código directamente así, porque necesitan autenticarse con, como con la consola, entonces, ya, estas son todas las funciones, estas funciones te permiten, este, hacen una búsqueda del ID, en una base de datos, y el ID lo relacionan con el nombre, del anime, y te entrega la información, te entrega el para ID, nombre, y así, tú como usuario, como persona, vas a poder conocerlo, entonces, supongamos, cuál fue el que yo puse, yo pensé que fue el mismo 80, es, sí, entonces, no sé, él, supongamos que vamos, para que veamos uno, que yo quiero ver, no sé, 40, se corro acá, y claro, me va a entregar lo mismo que está ahí, yo no tengo idea, de quién es esta gente, que está acá, está en el ID, nada, entonces, para eso, está este código, para que ustedes puedan probarlo mejor, entonces, yo acá lo puse con nombre, aquí están con nombre y apellido, ha, 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 tenemos, no, helsing, y tenemos, guapu, guapu, ay, qué pasa con mi inglés, guapu, y entonces, le damos acá, y claro, aquí me entrega un listado, de, de animes, que está bien chévere, bueno, y esto, ustedes lo pueden adaptar a cualquier dataset que ustedes quieran, ya, si ustedes quieren crear una plataforma de commerce, esto es completamente adaptable, y bueno, y si vamos adelante, también pueden probar el River Tracking, y, este, vamos a sacar esto de acá, esta es mi presentación, espero les haya gustado, y, muchas gracias, y, gracias, Gracias por ver el video.